Queridos equipos, reciban un saludo fraternal, la gratitud por ese trabajo, cumplimiento, creatividad, respuestas en equipo que han sido tan efectivas y hemos podido responder a una crisis imprevista, pero con toda la responsabilidad hemos podido dar respuestas. Quiero unirme en este abrazo solidario y en felicitaciones porque sé los enormes esfuerzos que estamos haciendo y que ustedes particularmente, cada una y cada uno, está haciendo para cumplir con nuestras obligaciones contractuales y para entregar lo mejor de nosotros en esta propuesta por la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Este es un mensaje de aliento, pues es un llamado también a la calma, sé que estamos viviendo tiempos difíciles, nos ha tocado muy duro a todos este trabajo que ha sido bastante extenuante, nos ha tocado trabajar más horas de las debidas. Cuídense donde estén ustedes, cuiden esa familia, miremos y velemos tanto por la salud mental como por la salud física. Es un tiempo difícil para el mundo que creo que nos lleva a hacer muchísimas reflexiones que espero tengamos la oportunidad de compartir. Es un momento también de reinventarnos. Tengo una oferta, alguno o alguna de ustedes, si se siente en un momento de crisis y de necesidad de un apoyo, con mucho gusto tenemos una persona profesional que está brindando estos apoyos. Para mantenernos más cerca, para estar con ustedes, para que sepan que cuentan con nosotros, para que sepan que estamos haciendo todo lo posible, porque se haga de la mejor manera todo nuestro trabajo durante este tiempo de cuarentena. Y unas gracias infinitas por ser parte de nuestros equipos. Gracias a todos y cada uno por responder en este momento a las obligaciones de ser social. Siempre traigo a colación un poema de Octavio Paz que dice, Para poder ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Entonces, con este verso me despido dándoles un abrazo solidario y unas gracias infinitas por ser parte de nuestros equipos. Un abrazo.